Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. La mayoría de las alertas Isabel Claudina son jovencitas que se van a vivir maritalmente con su pareja. El licenciado Maynor García, agente fiscal y encargado del Ministerio Público, así lo dijo. Fíjense que regularmente Jalapa cada mes tiene alrededor de dos o tres personas, cuatro, como desaparecidas. Sin embargo, la tendencia es que siempre son ubicadas. Es raro el caso que no es ubicada la persona. Recordemos que en el tema de mujeres desaparecidas existe la alerta Isabel Claudina, la cual obliga a las instituciones a actuar de manera inmediata. Y cuando se da una denuncia de estas, la búsqueda es bastante inmediata, se empiezan a hacer entrevistas, empieza a trabajar no solo el Ministerio Público, también Policía Nacional Civil. Hay un protocolo de actuación que permite que la búsqueda sea bastante efectiva. Por eso es que en la mayoría de casos las víctimas siempre son ubicadas. Licenciado, ¿la mayoría de estos casos a qué se obedece? Pues, honestamente, muchos de los casos son situaciones donde las damas en su momento han salido de sus hogares sin avisar. A veces lo que no hay es una comunicación entre familia, algunas situaciones donde son de tipo sentimental incluso, algunos casos, no todos. Y al no tener noticia de la familia, pues, ellos colocan su denuncia. Y son ubicadas regularmente con quien ellos tienen sospechas que podría estar, con la persona que ellos tienen sospecha. Por eso es que en su gran mayoría, si son a vidas, se encuentran a estas damas y en su momento se desactivan las alertas Isabel Claudina por la misma situación. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net